Hola, mi nombre es Tiara Aguilera Hey, soy Rapanui, soy abogada, actualmente estoy trabajando en bienes nacionales y vine a la presentación del libro que es un tema bastante relevante para nosotros como Rapanui que está muy en la palestra debido a todas las tomas que se han producido a partir del 2010 la reivindicación de tierra, que actualmente también se gatillaron nuevamente con el cambio de gobierno y sin duda es un libro muy relevante porque hay varios temas con respecto a la propiedad de la tierra que es uno de los tesoros para los Rapanui que está generando un sinnúmero de conflictos ya sea por la sobreposición de leyes que no reflejan necesariamente lo que es la cultura Rapanui por conflictos actuales como las tomas ilegales de terreno que también ha generado una serie de conflictos dentro del parque de terrenos fiscales y de propiedad privada también varias situaciones que es la acumulación de tierra en pocas manos en manos de unos empresarios 10 o 15 personas que están empezando a comprar la mayoría de los terrenos disponibles en la isla la falta de terrenos para soluciones habitacionales que también es un problema que va a ser exponencial en el tiempo a medida que más Rapanui jóvenes se encuentren con la necesidad de construir sus casas a futuro los Rapanui que están volviendo también del extranjero y que se encuentran con varias situaciones en que o han perdido sus terrenos o el terreno se ha reducido considerablemente y una serie de situaciones más que sin duda van a generar una serie de conflictos a futuro y el tema de tierra en la isla es un tema que tiene que ser abordado lo importante es que se está empezando a discutir se está escribiendo al respecto se están generando mesas de diálogo se están generando propuestas de modificación de leyes la implementación del convenio 129 que también es muy relevante y una serie de materias más que están indirectamente relacionadas con tierras como la ley de migración por ejemplo o el estatuto especial como abogado y como Rapanui ¿tienes alguna visión, alguna reflexión sobre cómo se llevó a cabo por parte de la comunidad Rapanui la entrega de derechos eventuales o firmas, los derechos heredados al margen de lo que era la legalidad chilena ¿cómo ves tú ese tema? bueno, yo como abogada en bienes nacionales me he encontrado con una serie de situaciones que no se ven reflejadas en la legislación existente la que opera actualmente ya sea la ley indígena el decreto ley 2885 que son los que se implementan directamente en temas relacionados con transferencias bueno, en el código civil obviamente eso no refleja lo que es la idiosincrasia de Rapanui yo he escuchado muchas nubas o coros que se han acercado a conversar conmigo y de alguna forma quieren traspasar sus tierras basándose en lo que ellos han heredado de sus ancestros ya sea por ejemplo se ocupa mucho la isla de la Tariki, por ejemplo el hijo mayor generalmente el hijo mayor por haber quizás trabajado más la tierra con su padre con su madre tiene, se podría decir que un privilegio por sobre los hermanos menores y son como ese tipo de situaciones que no se ven reflejadas en la cultura el tema de la propiedad individual tampoco es propia de los polinesios yo diría que es un término medio entre la propiedad colectiva y la propiedad individual tampoco es 100% comunitaria como uno tendería a pensar está el tema de la tradición oral que lamentablemente ha sido bastante tergiversado sobre todo con los conflictos que se gatillaron en el 2010 si bien muchas de las reivindicaciones históricas se basan en antecedentes bueno, que valida a toda la comunidad hay otras situaciones en que se ha ocupado la tradición oral para validar reivindicaciones que no tienen mucho sustento entonces hay varias cosas que se cruzan bueno, hay dos culturas claramente diferenciadas que también se han cruzado en un tema bastante relevante yo creo que lo importante de todo esto es que nosotros como Arapanui ya se generó el diálogo y que todas estas consultas que se están realizando con respecto a cómo se va a reivindicar la tierra de qué forma si se va a realizar por propiedad individual o comunitaria etcétera eso es lo importante nosotros como Arapanui tenemos que tener claro cómo queremos que nos restituya la tierra cómo vamos a administrar eso cuáles van a ser los órganos que toda la comunidad valida para que esto se lleve a cabo será la Comisión de Desarrollo será el Consejo de Ancianos será una nueva institución que se cree para estos efectos estará en relación con el Estatuto Especial todo eso son temas que lo importante es que se produzcan desde dentro de la comunidad para que sea finalmente validado por la comunidad Arapanui o sea que no sea un sistema impuesto sino que refleje un poco lo que es la cultura y que la comunidad valide de lo contrario se van a seguir generando problemas o conflictos como los que actualmente están acadeciendo la isla